Alvin, Will Will, ya, que gusta, freeze! Los DJ no miente, le gusta a mi gente, eso se fue muy, freeze! Lights out, lights out, lights out, lights out, lights out, come on! Esquina, esquina, de ahí nos vamos, el mundo es grande pero lo tengo en mis manos, es un futuro, sí, ok, vamos, y con el tiempo nos seguimos elevando y que sigamos rompiendo aquí, esta fiesta no tiene fin, botellas para arriba, sí, los tengo bailando, rompiendo y yo sí, y que seguimos rompiendo aquí, esta fiesta no tiene fin, botellas para arriba, los tengo bailando. ¿Y dónde está mi gente? ¿Y dónde está mi gente? ¿Y dónde está mi gente? Everybody! Turkey, everybody, with me! One, two, three, go! ¡Tres, dos, los llenos! ¡Latino gang, yes! ¡Jay Balmain! ¡Latino gang, yes! ¡Latino gang, yes! ¡Latino gang, yes! ¡Latino Gang!